Son las 8 horas 41 minutos. Saludamos en estos momentos a la ingeniera Vanessa Zambrano. Ella es coordinadora zonal 8 del INEC. Buenos días, ingeniera. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días. Buenos días a los radioescuchas. Importante que la audiencia y la comunidad conozca sobre la segunda fase del censo, que ahora es presencial a propósito que empezó, arrancó el pasado lunes 7 de noviembre. Cuéntenos cómo van estos tres días del censo. Muy buenos días. Bueno, para informar que estamos en la modalidad presencial en el censo, efectivamente arrancamos el 7 de noviembre. Estaremos visitando los hogares hasta el 18 de diciembre. Hemos arrancado el 7 de noviembre con el respectivo reconocimiento y con las primeras actividades visitando y ya empezando a entrevistar. Es importante en este punto recordarle a la ciudadanía que tras 12 años del último censo, contaremos con una actualización masiva de datos que permitirá conocer cuántos somos, dónde vivimos y sobre todo cómo vivimos. Recalcamos bastante esto para llegar con ese mensaje sobre la importancia del por qué vamos a dar los datos al país, al censo, al INE y que abran las puertas y nos colaboren con esta información. Ingeniera, ¿cuál es la diferencia de haberse censado a través de la virtualidad y ahora presencialmente? ¿Quiénes lo realizaron en la primera fase ya no lo hacen de forma presencial? Es el mismo censo, son las mismas preguntas, solo que con dos modalidades. La modalidad virtual que fue del 1 al 31 de octubre y la presencial a la hora del 7 de noviembre al 18 de diciembre. Las personas que ya se hayan censado a través de la modalidad virtual ya no tendrán que contestar todas las preguntas. El cenita llega, le toca la puerta y le dice, ¿usted se censó en línea? Usted dice sí y le enseña el código QR. Ese código QR, el censista lo escanea y ya con eso se cierra el ciclo del censo. De allí la diferencia en temas de información ninguna. Ingeniera, ¿cuánto personal tiene en este caso planificado para censar a nivel nacional a los ecuatorianos? A nivel nacional, 18 mil censistas van a estar visitando los hogares. En temas particulares, acá en Guayaquil tenemos alrededor de un poco más de 1.700 censistas. ¿Cuánto dura aproximadamente un censo a una familia de tres o cuatro miembros familiares en una casa de forma presencial? ¿Tienen ya estimado un tiempo establecido? Sí, de acuerdo a nuestros pruebas pilotos y las diferentes investigaciones que hacemos, 30 minutos aproximadamente le lleva todo el cuestionario de una familia promesa. Incluyendo nombrar siempre, siempre nombrando al recién nacido y a los mayores. Tienen que ser contados todos los residentes habituales. Si esta persona por A o B está en el hospital o está de viaje, por temas de trabajo está igual, debe ser contado dentro del hogar como residente habitual. No olvidarnos sobre todo de ese detalle, los chiquitos y los mayores. ¿Qué pasa si en los hogares existen la presencia, habitan domésticos, domésticas justamente y también enfermeros que cuidan tanto a niños como personas de la tercera edad y quizás tengan lo que se conoce como que son puertas adentro? ¿Ellos también participan dentro de este censo? Ellos estarían allí por su trabajo, solo los residentes habituales son contados en el hogar, ellos deberán ser contados en su vivienda, en su residencia habitual. Seguramente cuando lleguen a la casa de su familia, allí van a ser registrados, deben de ser registrados. ¿Cómo debemos identificar a los miembros que integran el INEC, Ingeniera Zambrano? Bueno, nosotros, nuestro personal está, el tema censista uniformado, esta es la gorra que llevará un encuestado, una gorra amarilla. Y ahí con un chaleco azul similar al mío, que sería así, el tema del supervisor va a ir con una gorra roja, para ver los diferenciados. Tenemos a María y yo el censista, roja el supervisor. Ellos adicionales tienen una credencial de este modelito, y su respectivo código QR. Con el código QR, el ciudadano, puede escanear y verificar la información, o llamar al 1-800-0808-0808, indicando la cédula del censista, y allí los operadores le verificarán. Y es importante mencionar que también tenemos un número de WhatsApp, 099-29-58-164, a través de la cual también se puede interactuar con nosotros. ¿Qué ocurre si el censista llega a nuestro hogar y nosotros no estamos en casa? Ya, el censista, la primera actividad también será avisarle cuando vaya. Entonces, ahí el censista, en caso de que no haya nadie, dejará un contacto para que el ciudadano, cuando llegue, por favor se comunique al teléfono para completar la cita. Igual el censista tiene la obligación de volver en las siguientes horas, una visita hasta tratar de concretar la entrevista. ¿Qué pasa para quienes habitan, por ejemplo, en condominios o en urbanizaciones privadas? ¿Estos van a ser notificados con antelación? Sí, nosotros hacemos un oficio a los administradores de la Ciudadela, presentándonos, indicando la fecha en que vamos a estar, inclusive con las respectivas identificaciones, para que nos dejen ingresar, tengan la seguridad de que son personal INE, y allí se coordinan las visitas respectivamente. Primero el aviso y luego ya la entrevista. Ingeniera, ¿y qué pasa si en esta segunda fase no logramos censarnos? No, debemos de censarnos, ya no hay otra tercera fase. Debemos ser sentados, debemos ser contados, por eso la importancia de esta socialización, para que toda la ciudadanía se entere de buscar el espacio, de estar presente, si es por horario y demás, contactarnos, la cita con nosotros, para nosotros acudir de acuerdo a la conveniencia de su ciudadana. Pero debemos ser sentados en esta etapa. Gracias, Ingeniera Zambrano. Por tanto, la pregunta. Gracias, Ingeniera Zambrano, por haber estado con nosotros en esta mañana en el espacio de la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación a la orden. Bien, este fue el diálogo con la Ingeniera Vanessa Zambrano, quien es coordinadora nacional 8 del INEG. Ya lo dijo, es importante que todos los ecuatorianos nos sensemos.